Me gozaré tu pasión ya Me gozaré, tu pasión ya Por todas mis cosas que estaré Me gozaré, tu pasión ya Por todas mis cosas que estaré Ante ti con vosotros Pasaré, por todas mis cosas que estaré Me gozaré, cantaré, me gozaré Ante ti con vosotros Pasaré, por todas mis cosas que estaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, tu pasión ya Por todas mis cosas que estaré Me gozaré, por todas mis cosas que estaré Ante ti con vosotros Pasaré, con la direstancia que estaré Quedaré, bajaré, me gozaré Amigo, garальные Ante ti con vosotros Pasaré, con la direstancia Quedaré, bajaré, me gozaré Allí me gozaré armor, la vainilla ¡Aleluya! 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 ¡Ya vamos! ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Creción a la Богa!